Vamos a proceder a la lectura de los jugadores que están convocados y que esperemos que nos lleven a conseguir la gloria. Así que empezamos por los porteros. Primero, Unai Simón, David Raya, Ale Ramiro, Defensas, Dani Carvajal, Jesús Navas, Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian, Pau Cubarsí, Álex Brimaldo, Cucurela, Centrocampistas, Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Medino, Llorente, Pedri, Aleix García, Álex Baena, Fermín. Terminamos con los delanteros. Morata, José Lu, Oyarzabal, Olmo, Ferran, Nico Williams, Lamin y Ayose. Estos son los 29 elegidos para empezar esta andadura de cara a la próxima Agrocopa. Gracias.